¡Suscríbete! ¡Un helicóptero al suelo! ¡No! ¿Por qué? ¡Olé! ¡Ganada! ¡Ganada! ¡No! 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 ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Escuchad! ¡Abajo! ¡Están lanzando granadas! Voy a la ubicación. Tengo el objetivo. ¡Mierda! ¿Te queda mucho, chaval? ¡Estoy en ello! ¡Esto no es tan sencillo como apretar un vacío! No. ¡No! No. consumo es pesado. Presta atención, idiota. Tienes uno cerca. ¡Granada! ¡Cerca del montón de neumático, has cuidado! ¡Se acercan! ¡Necesito fuego de contención! A 30 segundos. ¿Dónde están esos cuneros? ¡Vamos, intentándolos! ¡Josar! Este cableado es muy complejo. No tengo tiempo para entenderlo del todo. Nos damos por muertos. Lo único que puedo hacer es retrasarla. Tenemos que largarlos de aquí. No podemos dejar que muera toda esta gente. Tenemos que sacar de aquí la bomba. ¡Has perdido la cabeza! ¡No tenemos tiempo! No pienso dejar que mueran todos estos aldeanos. ¡Apártate! Bowman, ¿cuál es el lugar más cercano en el que puedo deshacerme de un montón de basura? ¿Es que soy Google Maps? Hay vidas en juego. ¿Esa clase de basura? Te entiendo. Hay una cantera abandonada, no muy lejos. Dame las coordenadas, Cortana. ¡Tienes uno encima! ¡Corre! ¡A tomar por culo! ¡Buen trabajo, Ghosts! ¡Habéis evitado una masacre! ¡Me alegra ver que vuestras vacaciones en Bolivia no os han ablandado! ¡Me alegra ver que tu despacho no te ha ablandado! ¡Estaremos en contacto! ¡Corto! ¡Kartan! ¡Estás bien! Yo quiero ponerme eso ¿Cómo me pongo eso? ¿Lo del camuflaje óptico? ¿Dónde está? ¿En accesorios? Ah Es solamente Es solamente una Un coso Ah, no, pues sí Ah, pues sí Ah, pues sí Ay, 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 a ti Gaten por culo ¿Dónde es? Ha faltado poco. Casi morimos todos por mi culpa. Quizá no esté hecho para esto. No te preocupes, tendrás ocasión de demostrar lo que vales. Ya hemos terminado esto. Por aquí estaba lo de Sandoval. Ponemos el cinturón. En cuanto tengamos un helicóptero, vamos en el helicóptero. 16 kilómetros son muchos kilómetros. Buenas, Chango. No. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Que no habían helicópteros Bueno ¿Te refieres de secundarias? ¿O a qué te refieres con limpiar? Vale A ver En esta partida no estoy completando las áreas ¿Vale? Estoy simplemente haciendo lo que son las misiones Pero te explico A ver, un área que no tenga yo... Vale, aquí Lo de... El alijo de información Lo has ido haciendo En los alijos de información te pueden dar las secundarias Los objetos Y las mejoras de tal De... De los rebeldes Que tienen este iconito todos Simplemente vas... Pides... Lo que quieres... Y ya En cuanto te dejen de salir estas cosas Es que ya no puedes pillar más información Te da eso O sea, te da... Cajas de accesorios Cajas de armas Ese tipo de cosas Ese tipo de cosas Hostia El mejor consejo que te puedo dar Si lo quieres hacer rápido Pillar la info Y pillar un helicóptero con ametralladora Ya está Hacer todo lo que puedas hacer De... Ir a tal sitio Y pillar tal Ir a tal Tal sitio Y pillar tal Así todo el rato Y poco más Es que para completar las zonas Es... Es curioso Es curiosete Porque... Se tarda demasiado Eh... Mi consejo Es que... Pilles primero las mejoras De... Las mejoras Las mejoras que tienen que ver Con... Los... Rebeldes ¿Vale? Mejoras todo lo que tenga que ver con el apoyo rebelde En los matones ¿Vale? Y después de mejorar todo lo que tenga que ver con matones Vas al escuadrón Y... Rebeldes entrenados ¿Me enfoco mejor en la historia? ¿Me enfoco mejor en la historia? Sí Te enfoco O sea, primero... Eh... Completa todo lo que es la historia Y... Y luego ya empiezas O... O de arriba o abajo Mi consejo es que empieces desde abajo Que es lo más... Sencillo, entre comillas Y a partir de ahí... Vayas... Ta, 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 ta Completo, 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 ta, 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 ta Y ya está Y si ves... Eh... Y si ves... Este icono... En una misión verde... Haz... Todas... Pero todas... Porque eso te va a servir mucho para... 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 Otro tipo de misiones... Eh... Sí, porque imagino que te habrá pasado como me pasó... A mí al principio del juego, ¿sabes? Que era como... Tío, no puede ser tan difícil esto... No puede ser tal... No puede ser pascual... Esta es la... La... Creo que tercera... La tercera o cuarta vez que me paso el juego... Yo antes me lo pasaba con... Con un grupo que tenía y... Entonces... Todo se hacía bastante homogéneo... Actualmente no cuento con ese grupo... Así que... Eh... Sin más... Lo único que... Que me quedaba era... Hacer la... La historia... Y poco más... Muchas veces... Tú... Céntrate en la historia... Sube al nivel máximo... Y mejora todo lo que tenga que ver con tu personaje... Con la detección... Con el blindaje de vehículos... Con la carrera silenciosa... La resistencia balística... Y una vez que tengas todo eso... Realmente... Eh... Entonces es cuando realmente... Puedes empezar con lo secundario... Porque... Si no... Vas a tener... El problema que... Que... Todo el mundo hemos tenido en algún momento... Que te atasques... Que te atasques... Porque de repente... Empiezan a llegar... Enemigos por todos los sitios... Si... Si... Que te atasques... 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 Ahí hay un helicopter Voy a disparar No estás en condiciones, cúbrete ¿Cuál? Me da curiosidad Sí, hoy de hecho Me la voy a terminar Ya, ya, nos quedan Dos misiones ¡Hostia puta! Si encuentras eso, necesito verlo ¡Vamos allá! 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 El breakpoint Lo bueno que tiene Es que Está guionizado De tal forma De que literalmente En media hora Te puedes terminar el juego Así que Que tienes mucho tiempo Y quieres hacerte Todo Puedes Y si te lo quieres terminar En media hora Pues también puedes El future soldier ¿Se gracia porque está optimizado Como la mierda? ¿O por qué? Y Pau Sé lo que es Yo ahí tengo el El mono de mi padre El clave gaming ¿De quién era? La grabadora estaba aquí Extremad la precaución No tenemos ni idea De dónde nos estamos Veniendo Vaya Vuelve antes de que te vean Los civiles están demasiado cerca Aparecen muy bien Antes de mí ¡Se han visto! El teniente se escapa Vas a morir Ricky Es un poco tarde Es un poco tarde Para que mi confesión Te sirva de algo Así que Considéralo ¡Qué chingamos de espera! ¡No! 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 Vas a morir Vas a morir Ricky Dímelo Ricky Y te prometo que te ahorraré Y te prometo que te ahorraré el dolor ¡No! De la DEA Necesitaba traer su atención Y para eso necesitaba montar el circo Pero para que la gente preste atención Tiene que morir gente Vaya Lo peor es que razón tiene Y ya está ¿no? Sí Pero ya está Ni idea Mierda Mierda Diciendo bloquearnos Ahí ya me pillas Y respecto A GeForce Now A mi personalmente Nunca he sido muy fan de eso No sé por qué Granada ¿Qué? ¡Franco tirador! Granada ¡Que os follen cabrones! Al suelo un helicóptero ¡Fuera helicóptero! Fuera helicóptero ¡Ay Dios! ¡Me he cubierto! ¡Granada! ¡Granada! ¡Me he cubierto! ¡No! ¡Casi! Estoy al lado del helicóptero Estoy al lado del helicóptero A las puertas del hospital Total Hostia puta ¿Qué cojones es esto? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Enviadsela a Bowman Y que nos diga la puñetera verdad ¡No! ¡Vamos a decir que el estén manda! ¡Desparen! ¡Dame jodas! ¡Miembro del equipo herido! ¡Miembro del equipo herido! ¡No! ¡Hostia, perdón! ¿Sabías que Ricky atentó contra la embajada? ¿Le ayudaste? Claro que no. Yo no tenía ni puta idea. Ricky cometió un error. ¿Un error? ¿Un error? Bowman, el motivo por el que estamos aquí. Toda esta puta operación. Todo esto es una mentira, joder. ¿Crees que no lo sé? Era mi amigo, joder. Esto me duele a mí más que a nadie. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? El sueño sigue siendo un problema. Eso no ha cambiado. Merece pasar el resto de su vida en Chirona. ¿En Chirona? Habría que quemarlo vivo mientras unos perros lo arrastran por la calle. A la mierda a la cárcel. Pues no lo sé. ¿Que no lo sabes? ¿Cómo que no lo sabes? No, no lo sé. Necesito tiempo. Tengo que pensar. Cambio y corto. Te quema el Bowman. En el barrio de calle Boxeo. Ella y Perico en la casa. Hoy se cumplió un año desde que morí mi abuela. Y en su honor quiero lanzarle un mensaje a todas las mujeres con bigote. Exacto, señoritas. A lo mejor a ustedes. Y sé que tenemos unas cuantas bigotonas por aquí en Latinoamérica. Te van a descubrir. No avances. Acabo de ver a...